Es que evidente que los contendientes oficialistas para la presidencia están en campaña ya hace tiempo y que están utilizando recursos del erario y apoyos del erario de los mexicanos para hacer esas campañas. Yo creo que eso está a los ojos de todas las mexicanas y los mexicanos. Eso pone, por supuesto, en desventaja a la oposición, pero nos tendremos que sobreponer a todos esos retos. Es un tiempo muy retador, muy difícil para la democracia en México, pero bueno, pues tenemos que seguir adelante y el cumplimiento de ciudadanas y ciudadanos es clave para contener los daños y para lograr la alternancia. Porque, lo digo tal cual, se puede lograr la alternancia y se debe de lograr la alternancia para parar la destrucción y el retroceso que ha significado Morena para Puebla y para México.